Ya conoces la historia. Cinco extraños se reúnen para el crimen perfecto y solamente una conversación será lo único que tendrán en común antes de que todo salga mal. ¿Qué tal si te digo que este clásico del cine puede ser adaptado a una nueva visión en otro medio? Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek. Les saluda Jorge gracias a los amigos del Teatro Guild of Ancon, el Teatro Guild de Panamá. Al mismo tiempo los amigos de Portodiao y también los amigos de RGB Productions, Pty White, tuvimos la oportunidad de ver la obra Reservoir Dogs, una adaptación libre y regionalizada del clásico de Quentin Tarantino del mismo nombre, también conocida en Latinoamérica como Perros de la Calle. Un poquito de contexto, esta fue una de las primeras películas de Quentin Tarantino que hizo que el mundo lo empezara a notar antes de Pulp Fiction. Cinco extraños son reunidos por un capo criminal y su impulsivo hijo para robar unos diamantes, solo que no saben que hay dos miembros dentro del grupo que podrían ser el catalizador para un caos total y en lo que sería el crimen perfecto se convertirá en un viaje al infierno. Cuando ves la película original sabes que por la naturaleza independiente y del bajo presupuesto que se manejaba se nota que esta es una película que nació para ser montada en teatro. La obra está totalmente hablada en inglés, tiene un par de momentos que hablan en español, pero aún así la obra está localizada en Panamá debido a las situaciones políticas que han ocurrido en Panamá a través de esa historia. No es extraño que los personajes involucrados en el atraco hablen totalmente inglés. Esta no es la primera vez que se monta Reservor Dogs, esta es una segunda ocasión que los amigos de Porto de África y con RGB Productions también con una gran participación de los amigos tanto del teatro Gil como los amigos de Dream Factory logran traer una interesante puesta en escena, lo que es escenografía, efectos especiales y todo para traer estas escenas clásicas. Creo que todo el que va a querer ver esta obra va a estar impaciente por ver cómo hacen la clásica escena de Stalking the Middle with You y lo logran, la verdad. Cedric Miró hace un increíble trabajo como Big Vega, de hecho todo el elenco, creo que los que más me impresionaron fueron Mónica Porras como en este caso no Mr. White pero Lady White que logra prácticamente canalizar y mutarse en Harvey Keitel. Pero si era que Harvey Keitel hubiese enviado su espíritu y se lo hubiese metido a esta chica porque la verdad los manerismos y todo se nota que era Mr. White o en este caso Lady White y Giancarlo Benedetti quien es el director de la obra escrita por Rob Rivera también es otro que logra sacar también su Steve Boucher interno. Y uno de los que más me sorprendió fue John Arela como Joe Cavill. Logran transmitir lo que es la esencia de estos personajes. Como es teatro no se puede hacer las ediciones de Tarantino así que mucha información que en la película es revelada durante el transcurso de la película. Aquí es revelada al inicio de manera que la narrativa fluye ahora de una mejor manera. Vayan al teatro Gil no se lo pueden perder y es uno de los teatros más antiguos de Panamá. Recuerden que la película original también existe y es un clásico. Si no has visto esta película o si te gusta esta película nunca está de más agarrar un momento para darle un buen día al perrito. Muchas gracias por acompañarte de la Ruta Gil. Nos vemos la próxima. Dale like y subscribe.